Oye, Elía, hay una celebración muy especial que Elía Santana quiere compartir en el Solidario de la Televisión, Elía. Tres cumpleaños. Radio Comunidad.com está cumpliendo 15 años. ¡Un aplauso fuerte! ¡Joseito! ¡Quince años! ¡Ay, quince añitos! ¡Mírala el bal que te pusieron! ¡No se pone todo sentimiento! ¡Ajá! Oye, excelente Elía, de verdad. ¿Qué significa estar 15 años al aire? Oye, 15 años al aire. En esta modalidad web. En vivo, sin censura, la calle tiene su voz, en Radio Comunidad, es la emisora de la sociedad. ¿Fuiste pionero en las emisoras web? De las primeras emisoras por internet, así como el portal micondominio.com, que el primero de diciembre cumplió 20 años. Ese es el segundo cumpleaños. Micondominio.com, el primero de diciembre, de anteayer, cumplió... Ayer. Ayer. Ayer cumplió 20 años. Estamos sintonizando. Estamos sintonizando. Ajá, sí, hay que oír Radio Comunidad.com. Estamos sintonizando, fíjate. Ahí está. Pero fíjate tú, Juan Eliazar, y en ambas organizaciones hay una... ¿Cómo no se consigue Radio Comunidad? Radio Comunidad, www.micondominio.com. Es Radio Comunidad.com. www.radiocomunidad.com y hay una cosa... Ahora mismo la pueden sintonizar. Sí, y hay una cosa extraordinaria, que es que usted va a su tienda de aplicaciones, tenga un iPhone o tenga un Android, y allí está Radio Comunidad Venezuela, y la puede escuchar en su celular, y usted la minimiza. Y sigue trabajando su correo electrónico, su WhatsApp y tal, y está escuchando Radio Comunidad. Es realmente accesible. Te decía, Juan Eliazar, para seguir respondiendo... ¿Hay alguna diferencia, me preguntan, Elías, en hacer radio web y lo que sería la radio tradicional por megahertz? Sí, sí hay diferencia, por ejemplo, en los horarios, en el tipo de... Yo como director te digo, al momento de programar, ¿cuál es un horario estelar en una emisora que se oye, por ejemplo, en vehículos, y cuál es un horario estelar en una emisora que se oye a través del celular? Hay una cantidad de condicionantes y es retador, y nosotros tenemos alianzas con Fe y Alegría y otras emisoras, y también tenemos un guiño, salimos al aire en vivo también por emisoras de señal abierta. Y hace dos años estamos haciendo los trámites, estamos esperando, valga el comentario, una respuesta de Conatel, porque nosotros sí somos una radio comunitaria, somos una radio comunidad, y somos una radio de la diversidad, allí hay de todas las corrientes religiosas, políticas, profesionales y comunitarias, y creo que nosotros mereceríamos tener una señal abierta. Pero que decía... Elías, nos están preguntando a través del WhatsApp 0412-377-39-10, Negra, ¿qué se puede hacer cuando un propietario, oye esto, rompe el candado que puso la administración en el depósito? Eso es lo del antiguo bajante, esto lo están preguntando, y amenaza con romper otro si lo colocan de nuevo, Elías. Bueno, sencillo, sustanciar ese caso, esa denuncia, y llevarla a la Fiscalía Municipal, que puede tomar acciones incluso de carácter penal. Sencillo, la Junta de Condominio hace una comunicación, coloca todas las evidencias, todo lo que pueda ser considerado pruebas, para, bueno, darle fuerza a su solicitud, y van a la Fiscalía Municipal, es una instancia de la Fiscalía General de la República, para nosotros, para que los ciudadanos podamos dirimir nuestros conflictos. Pero vuelvo al tema, en Radio Comunidad y en micondominio.com hay una persona que se comparte, que está en los dos proyectos, y es una profesional fundamental en ambos, es nuestra productora, aquí de esta sección, se llama Yubnexar Rojas, y hoy está cumpliendo años. ¡Venga! 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 ¡Venga el cumpleaños, feliz Yubnexar Rojas! Y esta es la torta, vamos a... ¿Con quién voy? Yubnex, pero levántate un momentico, para que el pueblo te... ¡Eso! ¡Hay un pueblo de Anzuaten y Yubnexar en Oriente! ¡Venga! ¡En Puerto La Cruz, allá en Barcelona, Yubnexar! ¡Venga el azar, como Yubnexar siempre ha dicho que el tamaño de las cosas no importa, pues hoy le tenemos una torta, mira. Oye, así quieres tú a Yubnexar, así de... No refleja, no refleja todo mi camino, Yubnexar. ¡Oye, mira que ahí está la entrega! ¡Eso! ¡Vosa, toma! ¡Mira qué lindo! ¡Vale! ¡Feliz cumpleaños, Yub! ¡Te queremos mucho, mi vida! ¡Oye, claro, cómo lo vas a compartir! Es una torta unipersonal. ¡Una mini torta! Es para la gente que está a dieta. Exactamente. Los emprendimientos. Fígalo. Muy bien. Fígalo, hagamos la tarea. Fígalo ahí. Vamos con más preguntas. ¿Viste que regresó Vladimir? Sí, cómo no, cómo no. Los mediodías ya están completos nuevamente. Véngase, vamos con la pregunta. Miguel Roja dice, ¿Puede realizarse una asamblea por Zoom en estos tiempos? Ah, bueno, lo habíamos respondido, Negrita. ¿Es legal o podrían impunarla? Queda claro que es legal entonces. Vamos con otro Miguel. Vámonos entonces con más de la intervención. Ah, bueno, fíjense. A ver, ¿qué tenemos en pantalla? Justamente para la respuesta, para responderle al Miguel anterior, está en pantalla la imagen del canal YouTube de micondominio.com para que puedan ver allí, ubicar allí el video del programa de la semana pasada que tiene que ver con ese proceso de realizar asambleas a distancia que fue con Yelitze Cortés. Así que, usted lo ve el fin de semana en estreno por Globovisión. A las 11 de la mañana, los sábados, a las 4 de la tarde, la repetición y el lunes está colgado en YouTube. En YouTube. Vamos ahora con más preguntas, micondominio.com. Miguel Parra Macían le pregunta a Elías Santana, ¿cómo podemos dolarizar las cuotas de condominio, Elías? Y la 10 también. En mi edificio ya está dolarizado. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos la siguiente de Chiris Pazmino, si se produce una diferencia en el valor del dólar, ¿debo pagarla en bolívares según la nueva tasa? Tenemos estipulada la cuota en 5 dólares. ¿Qué responde? Fíjense, ¿por qué los edificios, por qué 9 de cada 10 edificios están utilizando el dólar como un valor referencial externo? Se calcula la cuota que tiene que pagar Juan Eleazar o la cuota especial, se define en bolívares, y ese día se transforma a dólares para que la gente tenga la referencia de cuánto debe en dólares. Y cuando vas a pagar, por eso a la segunda pregunta, a la señora Chiris, pues sí, usted tiene que pagar los 5 dólares al valor del día que pague. Por eso se utiliza el dólar como un valor referencial externo. Lo que no debe hacer ninguna junta es recibir únicamente dólares, que algunas se ponen como autoritarias con esto. No, el propietario que quiera pagar en bolívares puede hacerlo, puede hacer una transferencia en bolívares. Está que la junta esté pila y diga, entraron bolívares hoy, gastemos esos bolívares hoy, porque si no, nos come la hiperinflación. Pero esa es la manera de irlo administrando. Pero la gente que gana en bolívares o que tuvo un ingreso importante en bolívares y se quiere poner al día, usted tiene que facilitarse, usted tiene que permitírselo. Pero sí podemos utilizar el dólar como un valor referencial externo, los remito al primer programa Mi Condominio POM en Globovisión, que está colgado en YouTube, en la interesante disertación del doctor Oscar Borges y además en varias ocasiones aquí en el programa lo hemos tratado. Tenemos más preguntas. Yamsil Peña, ¿me pagan un sueldo mínimo más un bono de 8 millones? ¿Es justo ese sueldo? Fíjate, ella hace una pregunta sumamente interesante, que debe estar en la conciencia de todos nosotros, como patronos. Por eso es tan importante el programa que vamos a tener este sábado con la doctora Tibaira Altuve, que va a hablar de estas relaciones laborales. ¿Cómo defino yo cuándo es justo un salario? Bueno, yo me tengo que poner en la situación tuya. Pero estamos hablando de una trabajadora residencial. Claro, una conserente. Yo me tengo que poner en tu situación. Qué situación, qué carga familiar, cómo es tu desempeño. Y tengo que decir, bueno, cómo es ir al mercado hoy por hoy. Y cómo es ir a una farmacia hoy por hoy. Y cómo es de repente solicitar un servicio de un traslado en un vehículo o comprar un pasaje en un terminal. ¿Cuánto cuesta eso hoy? Entonces, en esas circunstancias que yo tengo que fijar la remuneración, el reconocimiento económico de esa figura que es fundamental en un condominio. Son el vigilante, los vigilantes por una parte, y también nuestra conserje, nuestra trabajadora residencial. Es cuestión, Juan Eleazar, de ponerse en la situación del otro. Y a ella también le pedimos que se ponga en la situación del condominio y sea sumamente colaboradora y que cumpla bien con sus funciones. Más preguntas. Nelly Monsalve, la Junta de Condominio y la Administradora se niegan a entregar informes y soportes luego de tres meses que se realizó la Asamblea. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense, primero solicitarle formalmente, que usted tenga una evidencia de que usted le solicitó a esa Junta de Condominio saliente, la nueva Junta de Condominio, solicitarlo con el apoyo de la comunidad. Y de no resultar positiva esa gestión, usted puede ir a la dependencia que existe en su municipio, sea de la gobernación o sea de la alcaldía, que trate atención al ciudadano, justicia municipal, quizás la fiscalía municipal, pero en un extremo, si allí hay alguna situación de manejo de recursos económicos. Pero en principio buscar un ente externo y que haya la presión de la propia comunidad. Es muy sospechoso, es desagradable, es una conducta que no debe tenerse. Cada vez que se produce la elección de una nueva Junta debe estar listo todo, una cajita con todos los documentos y todos los soportes electrónicos, todas las copias, para que haya una transparencia en la gestión del condominio. Así que usted tiene que presionar primero por los mejores términos posibles y si no recurrir a una autoridad externa. En cuanto a la Junta, pero si es la empresa administradora, Juan Ángel Azar, yo con ella tengo un contrato y si yo le rescindí el contrato y no me entregan mis papeles, ahí está en pantalla. Lo podemos ver en este momento. Vamos a verlo. Ahí está la SUNDE, la superintendencia 0800, lo justo, usted va a plantearlo en la dirección de servicio, ellos lo van a remitir a la dirección de derecho, allá hay una sala de mediación, allá hay una sala que está para atender a juntas de condominio que tienen reclamos, no solo frente a su administradora, también puede ser al señor que le hace el mantenimiento de los ascensores o del portón, que está incumpliendo el contrato, canibalizó unos repuestos y ahí están los datos para comunicarse electrónicamente. Elía, nos vamos. Nos vamos, nos vamos invitando a que el sábado 12... ¿Usted acuerda de aquel programa, El Tiempo es Oro? El Tiempo es Oro. En Real Tuve. El sábado 12 de diciembre, el sábado de la semana que viene, Juan Ángel Azar, es el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio para hablar de cómo será el año 2021, cómo nos preparamos, cómo hacemos presupuesto, cómo hacemos un plan de mantenimiento y aquí oigo chao, nos dice Adrianita. Redes sociales, Elía, redes sociales. www.micondominio.com es el portal info arroba micondominio.com, nuestro correo electrónico y nuestras redes, arroba micondominio.com. ¿Y el sábado? El sábado, 11 de la mañana, con reposición a las 4 de la tarde. ¿Y cuándo vuelven a oír esta intervención en Radio Comunidad? El domingo a... ya lo tenemos. ¡Mire qué bonito! El domingo a las 9 y 30 de la mañana. ¡Mónchalo, negra! Vamos a irnos con esa laminita, con ese flyer. ¡Mira qué lindo! Ahí está. Adriana, coloca la otra. La otra, la otra. ¡15 años de Radio Comunidad Al Aire! Separado al nacer, se llama esa foto.